Un fuerte choque entre una minivan y un auto se registró en las inmediaciones del Girón Abancay y Avenida Leandra Torres en horas de la mañana, dejando como saldo a dos escolares heridos. Los médicos del Sámbor están atendiendo a esta menor de edad que tiene incluso lágrimas en los ojos. Hay algunos de los familiares también de estos menores de edad que están en este lugar, están siendo atendidos, les están poniendo un collarín a ambos. Esto por lo corto impacto al parecer de esta unidad, de estas unidades móviles. El auto particular de color plomo de placa AKX581 fue impactado por la minivan de placa W3G423 que realizaba colectivo de la ruta Paleán al centro de la empresa Rosep, provocando que el primero derribe una señal informativa. Estaba cruzando Leandra Torres y el señor viene a alta velocidad y ahí está el producto del impacto, ahí está la huella, me ha vuelto dos veces, me ha hecho en la puerta delantero y hasta atrás, a la velocidad con que venía. Los menores Piero y Camila resultaron con golpes en el cuerpo y heridas en el pómulo izquierdo. Su abuelo, Manuel Medina, que los llevaba a su centro de estudios, mencionó que el motivo del accidente se debió por la excesiva velocidad de parte del colectivo. Hasta el lugar llegaron los bomberos para trasladar a los menores a un hospital cercano, mientras que ambos involucrados fueron derivados a la Comisaría para las Investigaciones.